...de nuestro bolsillo, pelotito. Por eso te rompieron el culo en Twitter, subiéndote como cada uno la gastó de su propio bolsillo. Aparte, ¿son retrasados o se hacen? A ver si se fijan, ¿nosotros vamos a hacer campaña? A ver si lo entienden, ¿estúpidos? ¡Con un megáfono! ¿Acaso ustedes creen que Rosales, Esper o yo no podemos comprarnos un megáfono? ¿No podemos gastar en las pilas? ¿Acaso creen que no nos podemos pagar la nafta, pedazo de imbéciles? ¿De dónde estamos sacando la guita? ¿Se dan cuenta de la estupidez? Ejemplo, el día de la marcha, no sé, en Devoto, que fueron más de mil personas. ¿Qué gastamos? ¡Nada! La nafta... ¿Y el megáfono? En Córdoba, ¿cástamo? ¡Nada! De otro lado, la sacamos de la nuestra. ¿Dónde está la plata? A ver si entienden, esos imbéciles. ¿No se dan cuenta que es recontra artesanal la campaña? ¡Vamos! Nos metemos en lugares súper peligrosos, sin seguridad, porque no podemos pagar la seguridad. A ver si lo entienden. Por eso, en un lugar, un intendente nos mandó a que nos apretaran. ¡Casualmente, el intendente que banca el canal de un hijo de puta que pidió que me mataran! ¡Qué casualidad! Justo el mismo, digamos, que banca, al que pidió que me mataran, mandó a escracharme. Interesante, ¿no? Interesante. Entonces, digo, ¿por qué no? Por lo menos, ahora aprendan a hacer las cuentas. O digo, ¿usted se cree que yo no puedo pagarme la nafta de mi auto? Tengo un trabajo formal en el sector privado. En uno de los tres grupos más importantes de Argentina. Soy el economista jefe de ese grupo. Doy conferencias. No voy a poder pagarme el pasaje del auto y las pilas de un megáfono. Pero, ¿qué cabeza entra? Con Pandenomics, sí, 20 conferencias en distintos países del mundo. ¡Vamos! ¡Es despierte! ¿De qué estamos hablando? Y me voy a divertir mucho cuando salga la película. Porque van a salir a decir pelotudeces y ahí los voy a volver a hacer mierda. ¿Saben qué? Cada vez que vean esos pelotudos que denuncian esas cosas y todo, la pregunta es, che, ¿por qué no hacen las denuncias? Porque si tienen pruebas, ¿qué mejor que destruir a esa gente que tanto cuestionan con una denuncia penal? ¿Sabes lo que pasa? Que cuando llega el momento de la denuncia penal, son todas cosas, ah, no, porque a mí me dijo tal. Y el otro, entonces ustedes van y le preguntan, dijo tal. A mí me pasó. Che, ¿de dónde sacaste? Ah, no, no, a mí me lo dijo XX. Lo llamé XX. Che, ¿vos dijiste eso? No. Y otras veces, el supuesto XX usó como referencia lo que dije al que le pregunté. ¡Vamos! ¿Qué parte no se entiende? Que es un montón de carpetazos y de chimentos pelotudos. Entonces, por lo menos, digamos, o sea, tengan respeto por la gente en lo intelectual, o sea, ¿ustedes creen que Esper, Rosales y yo no podemos pagar la nafta de nuestro auto para ir a un acto? ¿Ustedes vieron cuál es la publicidad que hacemos nosotros? Subimos videos. Videos caseros. Obvio, con gente, digamos, o sea, que, digamos, se suma al espacio, que no cobre un mango. Y laburan por las ideas. A ver si lo entienden. No, como ese pelotudo que pidió 50 mil dólares para estar en una lista. Que le pidió un emblemático partido. Digo, no sé, algún día quizás les cuento. Porque hay testigos, todo. Porque después dicen que a él le pidieron plata. Lo cual es mentira. Pero no importa. Al margen de eso, al margen de eso. Por lo tanto, digamos, nosotros que estamos tratando de...